Gente, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias en el canal del FedeLobo Joder, su madre, esta semana hubo material hasta pa aventar Otras semanas así de no hay noticias, no hay nada, metemos de Fortnite cualquier pende... Por cierto, aquí hay un dato curioso Se han fijado que todas las compañías ya no dejan las sorpresas pa'l E3 Ya las dejan antes del E3 Uno pensaría, no manches, deja una semanita más Que el evento del E3 sea el evento del E3 Pero también debe ser por aquello que todo se filtra antes del E3 Entonces, los puedes entender Pero bueno, aquí no venimos a echar caca, vamos a comenzar con las noticias Tenemos un remake de Pokémon Yellow para Switch Dividido en dos versiones diferentes llamada Pokémon Let's Go Pikachu Y Pokémon Let's Go Eve Dependiendo en qué juego adquieras, será el Pokémon inicial que te seguirá a todas partes Aquí verás a la gran mayoría de Pokémon de la primera generación Más uno que jamás se había visto en otro título de la franquicia Por primera vez en la franquicia podrás jugar de dos jugadores Cada uno empleando su Joico ni controlando a su propio entrenador Dentro de esta modalidad las batallas funcionarán en formato de duelos dobles Donde cada jugador toma turnos para elegir su acción Y se ponen de acuerdo para hacer diferentes estrategias Además estos juegos contarán con soporte de la transferencia de Pokémon Go Por ejemplo, podrás transferir los Pokémon que capturaste caminando Con tu celular a los juegos de Switch Para entrenarlos a tu gusto y usarlos dentro de la aventura También podrás intercambiar algunos otros elementos como objetos especiales Y unir tu cuenta junto a la del servicio de Go para desbloquear algunos extras También se vendrá por separado un nuevo sensor PokéGo Plus En forma de Pokébola Este cuenta con todas las características compatibles con Go Al sincronizarlo con tu Switch podrás emplearlo como un control con sensor de movimiento Para que a la hora de capturar Pokémon Simplemente ejecutes un movimiento de muñeca con tu Pokébola en mano Para que tu personaje la lance en pantalla Al capturar ciertas criaturitas con este editamento Podrás llevarlo a todas partes como si fuera un llavero de bolsillo De hecho la Pokéball Plus cuenta con una bocina integrada La cual emite sonidos del Pokémon que hayas capturado Y dado que cuenta con un sensor de movimiento Al agitarla o inclinarla escucharás diferentes reacciones de tu Pokémon ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso, sí! Ambas versiones del videojuego y la Pokéball Plus se venderán este 18 de noviembre Por otro lado Nintendo también lanzó un videojuego de los Pokémon Free to Start Llamado Pokémon Quest Bueno, Pokémon Quest pues Desde este momento ya puedes descargar gratuitamente Pokémon Quest a tu Switch Directamente ingresando a la tienda en línea El juego también cuenta con algunas microtransacciones disponibles Para que puedas adquirir con dinero real ciertos objetos que te ayudan de diferentes formas O a ganar ayuda directa de algunos Pokémon del buen nivel como Lapras Pokémon Quest se lanzará también para dispositivos móviles a finales de junio E incluirá las mismas características que el juego de Switch Aunque no existirá interconexión entre ambas versiones Por último la gente de Game Freak aseguró que también se encuentran chambeando En otro juego de Pokémon para Switch El cual será un RPG tradicional como las versiones clásicas Y contará con una nueva historia Pero este juego será lanzado hasta finales de 2019 Se armó la gorda güey Ya hay demanda Ya hay pelea güey La gente de Bluehole Games Que son los responsables por el PUBG Acaba de demandar a la gente de Epic Games Responsables por los Fortnite Y es que Bluehole en su demanda Ha determinado que la fórmula de Fortnite Es demasiado parecida a los del PUBG O sea, plagiando gran parte de sus conceptos Dinámicas y diseño del videojuego Inclusive en el documento oficial de la demanda Se expresa el descontento del famoso creador de PUBG Llamado Brendan Green Pues considera que Epic Games está compitiendo de manera desleal contra su juego Debido a que ellos desde antes habían colaborado con Bluehole Para el desarrollo de PUBG Mediante su motor gráfico Unreal Engine Es que no manches le están quitando dinero Los trámites oficiales para la demanda se iniciaron desde enero Pero apenas la demanda está llegando a la primera instancia real Dentro de la corte coreana Mientras tanto la gente de Epic Games ha decidido no emitir declaración alguna al respecto Pues esperan arreglar el tema directamente en los juzgados de Corea Sin que llega a repercutir a Fortnite de alguna manera Según lo que se ha manejado en diversos medios coreanos especializados en estos temas Si la corte llega a dar el fallo a favor de Bluehole Epic tendría que modificar drásticamente varios de los elementos del modo de juego de Fortnite Inclusive realizar el pago de una compensación monetaria bastante choncha Cabe aclarar que lo de la modificación de la fórmula de Fortnite Solo tendría que llevarse a cabo en la versión coreana del juego Puesto que esta no es una demanda que pueda afectar a las versiones globales del título ¿Ustedes creen que Fortnite le copió descaradamente a los PUBG? Ponme tu opinión en la parte de los comentarios Tenemos fecha de lanzamiento para Mega Man 11 La cual será el 2 de octubre para Playstation 4, Xbox One, PC y también el Switch Asimismo tendremos una edición especial para Switch Donde estrenaremos nuevo Amibito Amibo Un paño así conmemorativo para limpiar la pantallita de tu sistema Un parche adhesivo del Dr. Willy Y 4 stickers coleccionables Con este anuncio también de botón trailer Vamos a verlo Póngale play ahí Dr. García por favor Ahí mero Ahí póngale Como podemos ver Mega Man ahora está equipado con un sistema llamado Double Gear El cual tiene dos funciones Una de ellas es alentar el avance del tiempo brevemente Mientras que la otra es sobrecargar su Mega Poster para hacer un super disparo Así bien cañón Ay, ay que cañón te cargas Mega Man Al llegar a un nivel de energía crítico podrás emplear ambos poderes simultáneamente por unos cuantos segundos El trailer también nos permitió conocer a dos de los primeros Robot Masters a los que nos enfrentaremos en el juego El primero de ellos se llama Fuse Man Y el segundo Block Man Capcom también confirmó que conoceremos aún más detalles del juego en este próximo E3 Así que manténtelas vivas si es que deseas saber que otras sorpresas tendremos en su lanzamiento Por cierto que ya está activa la preventa de la versión digital de este título La cual incluye como bonus el acceso a una banda sonora alternativa para cada nivel Por el momento no se sabe mucho de la historia así que de eso no vamos a hablar No sabes de qué se trata ¿verdad? No Cody le entra a los guamazos en Street Fighter V ¿Se acuerdan que este muchacho debutó en los Final Fights con el Mike Haggard y también el Guy? Te recordarán por ejemplo en los tiempos de Alpha 2 y Alpha 3 Este muchacho tenía así como traje de convicto y andaba en las cárceles Esto porque se la pasaba en peleas callejeras y madreando gente Podrás jugar como Cody en la versión de PC y Playstation 4 a partir de este 26 de junio Podrás comprarlo así con dinerito del juego Nomás acuérdate que son como 100 mil monedas O más fácil cómprate el tercer pase de temporada que tiene un costo de 30 dólares Si pues es que que buena iniciativa de Capcom ¿no? Es más fácil gastar ¿pa' qué juegas tanto? Muchas gracias Capcom a ver cuando firmamos nuevo contratito ¿no? Después de este turbio pasaje dentro de su vida Mike Haggard logró hacerlo sentar cabeza y reincorporarla a la sociedad Y luego de algunas enseñanzas políticas Cody se convirtió en el alcalde sucesor de su viejo aliado Que ya se encontraba decidido a abandonar su puesto Para pues irse de vacaciones y estar con las viejas pues En Street Fighter V vemos así al Cody ya estudiado Repartiendo guamazos con navajazos Y así uy 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 que pechotes nene que pechotes ¿Otra vez la estás cajeteando pinche Walmart? ¿Pinche Walmart? ¿Otra vez Walmart filtró accidentalmente contenido que iba a vender después? Yo digo que ya la hace a propósito wey ¿O cómo ves wey? ¿Cómo ves? Estos detallitos tienen que ver con un nuevo videojuego de carreritas del buen Sonic Toda esta info se esparció rápidamente por las redes sociales Y a Sega no le quedó de otra más que anunciar el juego Y así fue que nos enteramos que existe Team Sonic Racing A diferencia del título previo en este juego se le da mayor relevancia a los personajes del Sonic Con la posibilidad de ver a otros personajes de Sega como desbloqueables Dentro del modo de campaña Además de la campaña también se incluirán los clásicos modos para echar la reta con 4 jugadores Y la posibilidad de participar en competencias en línea hasta con 12 jugadores También se ha mencionado que este título introducirá un nuevo giro a la fórmula de juego Ahora las competencias no se llevarán a cabo de manera individual Pues los personajes se dividirán en diferentes equipos Y que es crucial el apoyar a tus aliados para obtener la victoria Tendremos que esperar al E3 de este año para ver que más información nos dan Mientras tanto ya está confirmado que el videojuego saldrá para Playstation 4, Xbox One, PC y también para el Switch Todo esto en diciembre de este año No manches ya para qué ver el E3 Ya me estoy enterando de todo Qué sorpresas nos van a dar Resident 2 Remake Uy, qué sorpresa Esa no me la esperaba Luego de que Bethesda armaron un stream de 24 horas con un chingo de gente esperando a ver qué carajos iba a suceder Finalmente terminó publicando un nuevo teaser de su siguiente proyecto en la saga de Fallout Este nuevo título llevará el nombre de Fallout 76 O 76 Y todavía no sabemos muy bien la historia del videojuego Pero aquí es lo que más o menos se ha dicho en los foros Según Kotaku el título será un RPG de sobrevivencia en línea Algo así como lo que se vio en otros juegos como DayZ o Rust Igual se rumora que podremos formar alianzas con otros jugadores en línea Diversos análisis han determinado que el juego ocurre varios años antes que muchos de los otros capítulos previos Esta historia ocurre inicialmente en la bóveda 76 La cual estaba habitada por 500 ocupantes Tendremos que esperar al domingo 10 de junio a las 8 y media de la noche Esta hora de México para ver la conferencia de prensa de Bethesda en el E3 de este 2018 Recuerda que en este horario vamos a estar transmitiendo en vivo con el Team Fede Lobo Mientras comentamos cada noticia y conferencia en el E3 Va a haber los chicharrones con salsa y las valentinas se va a poner bien bonito Chupeno, ya ese ya está vetado, chupeno Hablando de esto de una vez les voy avisando que todas las conferencias serán transmitidas por mi canal de Twitch En estos horarios que están viendo ahorita mismo Esta es la agenda que tú debes reservar para el siguiente fin de semana Porque el Team Fede Lobo va a estar comentando todas y cada una de las conferencias Esto por mi canal de Twitch que están viendo aquí También se los dejo en la parte de la descripción Así que estén bastante atentos si quieren ver la opinión del Team Fede Lobo Assassin's Creed ya se hizo espartano, güey Ah, pues a ver cuando se hace chilango, ¿no? O maya Pues estaría chido o chilango No te sabes otra cultura mexicana, ¿verdad? No Justo cuando estábamos cerrando las noticias Fede Lobas de esta semana Ubisoft salió para confirmar el nombre del siguiente juego de la saga Assassin's Creed Porque como pasa a cada rato en esta industria Ya se andaba filtrando por otro lado en las redes sociales El siguiente título de la franquicia se llamará Assassin's Creed Odyssey Y ahora la trama se desarrolla en Grecia Por ahí de la época de gloria de los gladiadores Lamentablemente no sabremos ni escucharemos más cosas de este juego Hasta la conferencia de Ubisoft en E3 2018 La cual la podrás disfrutar en vivo en mi canal de Twitch este lunes 11 de junio a las 3 pm hora de la Ciudad de México Apúntale bien la fecha para que no se te olvide Ya que te estaremos esperando para disfrutar todos este magno evento en vivo Pero bueno gente hasta aquí dejamos las noticias Fede Lobas Espero que te hayan gustado y sobre todo te hayan informado En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también mi canal de Twitch De lunes a viernes le andamos dando a Twitch a partir de las 8 de la noche en el canal del Fede Lobo Así que ahí vamos a estar totalmente en vivo A menos que se junten viajecitos ahí les voy avisando Pero de lunes a viernes, 8 de la noche Por hoy me ha sido todo, muchas gracias Voy ¡Suscríbete al canal!